El alcalde del municipio de Poza Rica del estado de Veracruz, Fernando Rémez Garza, agredió verbalmente a una de sus asistentes durante la presentación de su segundo informe, el cual se llevó a cabo el fin de semana en el gimnasio municipal. Esta agresión ocurrió cuando llegó el momento del Edil Morenista de dar su discurso político y al no tenerlo a la mano, estalló de ira. Su enojo se hizo evidente luego de que el Edil dijera con palabras antisonantes a su asistente donde estaba su discurso. Se le concede el uso de la voz al presidente municipal, ciudadano Fernando Luis Rémez Garza. Y es que el alcalde no se percató que el micrófono se encontraba prendido y a pesar de que el diputado Juan Javier Gómez Casarín intentara agachar el micrófono para evitar que se escuchara, su esfuerzo fue en vano, pues el momento quedó grabado en la transmisión en vivo. Ante esta situación, los empleados no se sorprendieron, pues señalaron no es la primera vez que Rémez Garza se dirige con ese vocabulario a sus empleados. Informó para Canal 6, Itzel Miranda.